Se han aprobado las ayudas a las pymes y micropymes, pequeños empresarios y autónomos profesionales de la ciudad de Alicante, de sectores del transporte de viajeros, fiestas tradicionales y ocio nocturno, por una cuantía de 707.268 euros. Este plan de ayudas está financiado íntegramente por la Diputación Provincial y viene a completar el programa de intervención del Ayuntamiento, que ha destinado más de 20 millones de euros a diferentes líneas para hacer frente a las consecuencias de la emergencia sanitaria, social y económica de la pandemia. El requisito que deben cumplir los beneficiarios es que el promedio mensual de facturación de los meses comprendidos entre el 1 de julio del 2021 y el 30 de junio del 2022 haya sido igual o inferior al promedio mensual facturado en los mismos meses del 2019.